Les tengo algo muy especial en esto sin tabú. Las mujeres fumaron algo que se les nota la rebaja. Ya que vomiste primero la saco. Me dio otra que me puse al lado porque enfoca leche y me ole al vaso. Oye a ti para que quiera a la blanca le saco. Me siento mareado medio el romo hace rato. En el party la gente aquí ya está moceando. Tráigame a Matusi que es lo que está pasando. Billy Bow, Billy Bow, Billy Bow, Billy Bow, Billy Bow, Billy Bow. Espérate. Ay, pues ya me siento realizado. Señores, me siento bella. Bienvenidos a este podcast de Tone sin tabú. Hoy una sorpresa duísima. Lo primero es que recibimos a nuestra estrella, Pochale. Un aplauso, por favor. Ay. Ella está atrás de aplauso. Un aplauso, un aplauso. Está con nosotros también Moisés Arce, Jessica Barbín y Oriana Falla. Decidimos hacer algo un poquito fuera de lo común. Y yo voy a comenzar contigo, Pochale. ¿Qué significa Pochale primero, marica? Oh, mi abuela me decía Pochocha. ¿Sabes? Porque siempre ha sido gordita. Pochocha me suena a chocha. Ajá. Entonces, después tenía un novio. No, gordita. Ok. Como papilla. Tiene que ser papilla. Es muy fuerte. Y después tenía, tú sabes, la amiga mía primero me dijo, me decía Pochale. Y después tenía un novio que decía, tú sabes, me quedé con ese sistema Pochale 15. Pochale 15. ¿Y tú sabes algo? Que quiero destacar. Como tú te has puesto como en ojos de todo el mundo. Porque los artistas más duros te buscan para video. Yo me siento, cuando comenzó esto aquí, como en la 42. Ahí viene. Ya viene. Olvídense del ser. Olvídense del ser. Pero la energía. Me siento con la energía. No, eso sí me sube. La energía. Yo quiero que tú me hables. Porque yo nunca he ido. Y quiero oírte lo decía detrás de la cámara. Yo desearía que esto fuera la 42. Vamos. Ella me va a llevar y vamos a documentarlo. Vamos. Vamos. Vamos a documentarlo. Yo quiero que tú me describas. Por ejemplo, para gente que no conoce lo que es la 42. O sea, el ambiente. ¿A qué hora se llega? Para mí, que soy principiante, que nunca he ido. ¿A qué hora? ¿Yo puedo entrar normal? ¿A qué hora se llega? ¿Si yo estoy bien a nivel de pinta, de ropa? ¿Qué yo tendría que ponerme? Si tú estás acá, ¿no? Si tengo que quitarme, ponerme. No, no, no. Es que ahí no andan dices mirándote que tú tienes, que tú tienes que ponerte nada de eso. ¿Sabes que hay discotecas que abren, pero que no es lo mismo? El sandungueo, en verdad, para mí, me gusta a las 5 de la mañana. ¿Del domingo? Del domingo, chichi. ¡Oh! Pero déjame recuceder. ¿Tú llegas a qué hora? A las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, así. Lunes en la madrugada. Exacto. ¿Y te vas? Depende si el chichi me suelta en la madrugada. ¡Ay! Pero todas esas horas, o sea, ese día y medio, 28 horas, 30 horas, no es la cámara bailando. ¡Ay, eh! ¡É bailando en las 42! ¡Ay, Dios mío! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡En dándolos todos! ¡En dándolos todos! ¡En lo Cleveland, en las calles, en los conteles! ¡En todos lados, chichimea! bueno yo quiero saber realmente qué fue lo que te inspiró que tú dijiste yo quiero bailar así quiero aplicar una moda que cuando escuchen tal dembow tal dembow se acuerden de mí yo dije yo tengo que tú sabes por qué cómo te explico tú sabes que en la vida anterior uno es qué en verdad de que uno esa tipa no hace nada está no es una nadie yo dije yo voy a hacer tú va a ver una vaina en esta cama de verdad y un día fue a la 42 y vi el sistema y yo le dije yo lo voy a implantar y lo guarda así le guarda mueca le guarda de todo y así que tú entonces planificaste hacerte viral haciendo eso antes de tú ser la figura en que te convertiste está súper viral y yo también mamá oye esto antes de eso que tú dijiste que la gente decía no yo no soy nadie que te hacían sentir así tú trabajaste antes que sea tú antes como tú comprabas pan con salami te mantenía de que estudiando no porque tú sabes tengo una mamá gracias a dios que alta gama de verdad no es que la doña me va que a dios sí una peluche ya con los ojos verdes y esto qué sí sí y chichi aquí está mirando mal a la gente la personalidad la personalidad yo quiero que volver a lo que el sistema de la 42 por ejemplo tú te levantas porque levanta a qué hora a las seis a las cinco si a veces tengo vídeo te levanta a las seis de la tarde no de la mañana chiche te levantaste un día a qué hora no yo levanto temprano a las siete de la mañana yo estoy diario el día de la rumba sí y por qué tú te levantas tan temprano por la escuela porque yo te voy a ver la mañana con el técnico sabe que tú te desayunas dime el desayuno que tú me vas porque yo voy contigo amanecemos nos levantamos que tú me das el desayuno a ti no te lleves de lo que tú ves tú me vas a dar los kilos no es mi sistema a tu sistema no te voy a tener yo te voy a llevar con de yeliza fritura y eliza que yo majaba frito ahí y te voy a sentar y siéntate me hay chichi que tú quieres hay espaguete y hay mollejita y esa dura hay frito hay huevo de todo lo que tú quieras hay un gourmet y eliza gourmet chichi no porque nosotros cuando lo llevo para la fori a las siete de la mañana no va tan abierto yo te voy a meter para la flor y te voy a dar siéntate ahí dámelo empanada el caso un viejo afora de la fori de lo que tú quieras de lo que tú quieras y te voy a meter eso de empanada y te voy a beber un insure y vamos a darlo todo diablo que es altura el insure porque aquí vamos muchas horas cuántas horas vamos a durar hasta las dos de la mañana yo no ok te levanta a las siete de la mañana del martes del martes después de dar las dos empanadas para la rumba porque teniste comida pero no van a semana ya no mira mira como a mira como nos acostamos el domingo Moisés son las seis de la mañana vamos a ver eso estamos durmiendo vamos durmiendo Moisés son las seis vamos a bañar nos camina nos bañamos nos ponemos el ferré y nos vamos en las pasajitas tengo una chichi y cuando llegamos por por el martes llegamos a la fori está ahí vamos para la empanada Moisés ven a desayunar este chichi que quiero un trapón de chino la bicoteca está cerrada porque los policías hacen pile calife calife porque tú no entiendes tú eres de otro planeta de otro maré eso son cosas mías que yo las saco tú no sabes los muchachos eso también los muchachos ay Dios mía yo te lo tengo tan grande ella tiene todo el propio código y entonces te siento ahí te come la empanada del viejito toda la policía tan afroa que no quieren calife y tirando bombas tú sabes si eran todos los colmados nos vamos por el callejoncito ay chino hace tu calife yo chino déjame entrar ahora tú dices qué fue chino qué déjame el show y abrame la puerta qué es lo que ay pocha le di miedo qué fue qué me abre la puerta entramos por adentro tú sabes el drink tú lo vas a sentir casi muchachos mira y está todo el mundo sudando ay por nada porque tú sabes y quién fue que te vio y dijo esta muchacha tiene potencial yo la quiero entre en un video TV es loco yo te tengo una pregunta tú sabes que se dicen que las mujeres de barrio son a todas rompen cara cortan cara no sé qué más tú eres de esas no porque yo no andé en ese disco de calife tú no sabes que yo no andé en show con mujeres tú nunca tú nunca has agarrado nada tú sabes chichi o sea tú nunca has peleado con una mujer de que un botellazo una cosa no de jalón de moño sí pero disque de botellas que me van a apuntar ni tampoco te metes una gillet debajo de la lengua así no yo ando con mi peñón en mi cosita en mi cartera no vine para acá porque tú sabes te finoles espérate peñón de pistola o navaja no un peñón chichi una piedra un peñón aquí no hay uno ok ya ok ok tú ando con una piedra en una cartera no aparte pero no ahí no la traje hoy no la traje no la traje porque yo vine por un de jessica jessica y ahí abajo está ahí abajo chichi está ahí abajo chichi porque estaba en la cartera al lado de una jipeta si tú quieres cuando bajemos vamos te lo voy a enseñar y tú sabes meterte la jipeta y por si acaso cara yo he intentado no sé por qué pero no me gusta porque yo no ando en chile yo ando no es como conflictiva ella es tranquila ella ando en su mundo en chile ese pasito ¿cómo? ¿cómo fue? escríte una soki 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 fucky 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 así chichi al ser claro cuando te vas allá en chichi ese es mundial ese es mundial no por si acaso porque la verdad no sabe nada no pero mira yo me estoy gustando mucho esto porque además de los artistas que te buscan enrella tú en viral viral en redes gracias papá gracias a dios viral pero mucha gente puede ver a alguien viral pero no sabe que uno no tiene para el desayuno del día exacto porque mucha gente te ve así y dice mira ella siempre está feliz siempre está toda pero cuando se levanta hay días me imagino porque hasta yo que concha la cartera está vacía pero te lo pregunto porque recientemente en un documental que hicieron buenísimo el documental o sea porque me gusta conocer el del dembow el del dembow y también de la 42 mucha gente que eso lo veo mal de estar juzgando a la gente no me gusta que señalen y mucha gente comenzó a decir esos jóvenes que están ahí se levantan desde temprano no hacen nada no estudian nada más beben a mí me molestó no 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 es lo que yo creo me molestó me molestó porque están juzgando sin conocer exacto entonces tú que sabes lo que se mueve cómo tú te sentiste cuando tuviste tanta gente hablando disparate tú sabes que estamos en el red yo lo que me llena de odio no lo terminé de ver tú lo viste también ¿verdad? claro lo estaba viendo y no lo terminé de ver porque es que todo el mundo habla y nadie sabe qué es lo que tú tienes que vivir y lo voy a pisarlo entonces ¿por qué dicen eso? porque dicen que no trabajen ¿por qué? ¿de dónde sale esa estupidez? tú sabes niña ideas de ellos porque no sé no sé decirte de dónde sale porque son ellos que lo están pensando me imagino que sale vamos a analizar tú me dijiste que en tu caso tú sales un solo día a la semana fuerte porque los otros están trabajando de domingo a martes de domingo a martes exacto pero una persona que esté en su casa y trabaje en X cosas que se sienta lo mejor mal con su vida dice coño pero tú das dos días rumbianos tú no sabes nada usted es una vaga ¿cómo que? puede ser que lo saquen de ahí sí exacto lo normal es lo normal es que yo no estoy de acuerdo con eso que la gente diga un lunes tú tienes que estar trabajando a las tres si tú estás trabajando en un video tu horario no es el mismo que de un banco porque ellos lo que pasa lo que pasa es que ellos piensan que tú tienes que levantarte a trabajar estudiar tú no sabes yo trabajo mira yo me levanto de mi casa hago mi oficio porque no tengo trabajo porque y soy un o sea fue un semestre a la universidad hice par de cursos de contabilidad de bartender bartender mesonera ajá todo eso y llevé pelicurriculo y nunca nadé nada nada no me llamé trabajaba en una banca chichiera y yo siempre me gusta buscar las ferias conseguía mil dos mil lo que sea mi mamá me puso un negocito vendo ropa yo vendo pila de ropa en mi pasolita y a pie por todos los callejones muchas de variedades y por todos los callejones vendiendo buses de todo lo que más yo veo que se venda a los minas yo me iba para todos los lados a buscarme de lo que tú te has ganado con artistas de cuánto que te estamos hablando por ejemplo yo soy artista te quiero por un video como es la negociación es lo que ellos te quieran dar tú tienes una tarifa o más o menos cuánto ha sido lo más que te han dado y algunos que como que te quedó mal yo no te voy a responder la pregunta yo te voy a decir la verdad no yo te voy a decir no porque es que ellos lo que son bacanos de verdad que saben ellos te dicen y cuando tú vas a ver si tú piensas un precio y ellos te pasan otra vaina más bacana pero hay algunos tú sabes que quieren dar lo que ellos quieran porque uno anda pero que tú sabes para tú salir en un video mira ya yo salí con esto aquí ya yo no puedo salir con eso en otro video ellos no maquinan eso yo quieren darte lo que tú quieras porque tú eres de barrio tú estás empezando ahora nada de eso yo tengo mi cifra porque yo tengo mi equipo perrote perrote el de el de la mueca el que canta miguelton el que canta mueca no perrote el de la mueca voy el de la mueca voy tatu lo tengo yo dos y yo tenemos que salir peluche para los videos como cuánto ocho nueve más de ahí veinte porque somos tres es que somos tres ocho mil personas de empanadas somos tres cuarenta ni diez de empanadas cuarenta todo frío chichi estamos fríos aquí el ángel cuánto te dio ahí está todo el ángel el ángel el ángel el ángel te la voy a poner fácil más de cincuenta chichi mía vengo bien tranquila qué es lo que te pasa continuo por ahí anda una muchacha también viral con un bailecito semejante una flaquita no sé no me sé el nombre de ella el de se conocen son amigas están en la misma vibra estamos en la misma vibra las mujeres que se quillan cuando tú ella está en la entrevista ella está no no porque yo lo que pasa es que ella oye porque no no hacemos coro no no hacemos coro yo lo conocí a ella pero el el que la llevó a la foro ella no puede chingar conmigo es que ella no puede chingar conmigo es que ella no puede chingar conmigo porque ella sabe que ella canta y yo bailo y ella está clara que ella no pegó ninguna mueca ella llegó por coincidencia de Dios por ella está clara que la de las muecas soy yo y la que se el que se fue a virar con la mueca fue el loco mío el perrote yo tengo lo mismo ahí yo no ando a dica hablando por hablar yo tengo tito ahí de pila haciendo mueca ahí hay pleito pero entonces no son enemigas a muerte pero tampoco son amigas tampoco somos amigas ¿sabes por qué te lo digo? porque las vi juntas y no vi química exacto y ni que se estaban poniendo caras no que ella sabe ella no puede con la piboy mira la verdad es que los que seguimos la música urbana ya hoy en día no hay que ser artista necesariamente para que la gente te quiera te siga y te brinde apoyo en el caso tuyo tú por ahora tú no eres artista no es que ahí tenemos un video vayan el lunes para un video con honguito Harry el cubano el que salió ahora y perro usted claro chichile muchacho primo ya hay artista no fui yo que lo abrí el intro si yo te vi en cristal ahí en la fe también dándolo todo en la discoteca le abrió a tv o sea que pudiéramos verte pronto siendo tu artista no como te digo en verdad no me llama pero yo hago todo lo que es cuarto si yo tengo que grabar cuarto yo voy a grabar pero en verdad llámame lo que me llame por una tienda dura pasa por donde leo leo de allá de lo mío sería chulo que tú hicieras algo así leo ya pegó a javi que viene de las redes y no es artista imagínate que con este saoco con este flow que ella tiene tú me dijiste cuando hablé contigo chichito y morbosa voy a callar porque tú me lo apilé morbo en chicha chichito porque tú agarra esa tablita y empieza no es que tú me gustes porque no me gusta este tortillo así como que tú yo dije un día yo me falla tú para allá y como tú te manejas con los tigres cuando tú tenientes te digo tú ubica uno me gustó ese para la patria o como es la vaina tú te cotizas y hay tres juntos ahí con la loca tres juntos tengo con la loca a veces así te hacen show los tigres de todo y te encanta te mata no te voy a decir que no me gusta dame la mano te gusta que te den golpes no no que me den golpes pero que me hagan show que me cero pero espérate mira si te mata te encuentras galletas y yo ni que chichito tú no he encontrado una que te diga tú no he encontrado una que te diga si no quédate conmigo olvídate de esa andadera lady banda lady banda rodó por más que te guste rodó chichito como que se rodó vuelta ya mira tres patisolas ay chichito son lindos tú has hecho tíos con tres no sé si en una tía tres hombres y tú sí para ella no ya lo digo tres no hay en la discoteca conmigo yo aguanto aguanto mucho tengo un grandote voy en serio yo te espero yo te estoy esperando no eso pasa mi amor no 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 ha pasado conmigo por eso si puede pasar pasa y no viene un malifane tú tienes malifane que lo voy a hacer chichito que no porque yo quiero un par de pesos aunque mi mamá se llene loca mía no te llene cuando tuve esta entrevista pero viene ese lifang la loca tuya dando mamarito ok, lo más perverso que ha hecho, pues chale dame una historia, la más rusa y trucha, sí mamarito en un drink en la 40 mamarito, y da en el baño tú no lo has hecho, chichi con una falda en el baño, eso es exótico algo más pervertido tú eres más raro yo lo has hecho, en el drink ahí mismo con la gente ahí mismo, chichi mía chichi mía ahí chichi mía en el drink sabes que para atrás porque ustedes van a ir para allá galácticamente, yo bailando y raki tanqui y raki tanqui no torturan esto no torturan esto no torturan esto pero si te dan tu moña pero si te pagaran vamos a un número real ok, pochaleta durísima, está en su momento es bella tienes una cara bellísima tienes tu saboco ese chico chapón hay cien mía para que te coma esa niña ¿cuánto? cien mil no, es que no me dan mejor lo de verdad 150 mil pesos te hablo, uno hace de todo 200 ella dijo que ya se te tomo los cuartos no, no, no me meto 75 mil vino un cano como David Ortiz como el loco mío y me la como a ella ¿pero lo has hecho? no besito nada más no, tampoco ella nada más marito eso es secreto júrame por la salud de tu mamá que no te comiste a Tibigón te lo juro te lo juro por la salud de mi madre le diste un besito ahí a Tibigón nunca te hablo es que él me lleva como una manita porque él dice que todo tu etimo manita me la sube tú eres bacana tú eres al 100 él me habla de manito para allá él está todo como yo lo quiero a él ¿a qué artista te has comido? eso es bobo Jessica, suelta eso suelta eso bueno, yo sí ellos están claros que se han comido la loca cuando la loca no era nadie cuando la loca no la conocía a nadie tú están claros me van a hablar de lo que va a ver bobo mamá tú te estás relajando pero este lunes en el extremo así bien popi va a estar mamá a la mueca la mueca la mueca es la boca mira así como en la comida que no sé el nombre tú sabes el caso y el DM no me diga nombre pero escúchame artista que te has comido comenzó haciendo bailes en la calle ¿sabes tú quién? te voy a enseñar pero tú no viste el nombre te voy a enseñar pero tú no viste el nombre deja tu aire oye que te voy a decir estás despedido si no nos dices que es no, ella es mía esos códigos no se violan no, tú no eres capaz de meterse con esa mujer eso no va a decir nada te puedo decir nada que es un tigre duro duro no, yo visto y le mando una nada vas a ir por una ok yo vaya aspirando a la entrevista me vas a tener que decir cochale besito claro a ti o tú a él él a mí él me lo dio el viernes el sábado chichi y tú a él ¿y por qué no? ¿no te ha gustado? yo lo he dado pero estaba muy trucha era él que estaba haciendo esto con la loca y después yo le he dado mamarrito 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 para que no lo censuren tanto no, yogueta no la censuran así yo le doy mucha yogueta claro chichi me ha caído a yogueta yogueta para que no lo censuren cuando digan de que viene a decir de que yogueta 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 mira y te gusta cuéntame tú cuando estás sola cuando no tenías pareja te gusta más te gusta tocarte conocerte no, a mí me gusta que me lo hagan y tú no tú cuando estás en tu casa sola no, porque es que yo no no sé que estando sola chichi tú estás loca tú siempre tienes a alguien chichi que esto está fundido de verdad chichi te lo vas a poner cargando claro chichi pónselo a cargar ok pónselo a cargar que después me pongo piercing en la ñaña ¿no te gusta? pero yo no ando en eso cuando yo ando en eso yo ando que ando que me ando durísimo importante el tiempo o la calidad la calidad que me lo de bacana claro que me lo de bacana porque yo he salido con pila y ni 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 la yogueta me gusta ni le doy yogueta tú sabes un rapidito yo quiero saber ¿qué tú le gritas al hombre cuando tú dices diablo me gusta lo que me está haciendo un ay papi un qué rico ¿qué tú le gritas? ay papi ay papi bebé chichi chacha un drama yo soy una película ¿cómo es? en ese teléfono hay película de verdad para Olifán ay y tú vas a toda no te importa lo que diga tu mamá nada pendiente de tu dinero ya no a mí no importa lo que diga la doña en verdad porque la doña no va a querer que ella que es elifán y la doña no soy yo su única hija ¿y entonces? todo frío mami que tú sabes que yo quiero que tú trabajas aquí trabajes esta te la busqué para ti oye yo quiero mami que tú trabajes y tengas todo déjame buscarme un par de pesos a la loca tuya a la loca tuya le gusta esta bonita le gusta esta dolorosa mami como tú ser una princesa igual que tu hija bebé te quiero mami sé que tú eres igualita ay sí ven por mí por donde tú loca pero de personalidad pero de naricita y de cara Braulio eso me dice tú eres más finita sí es como un bullying eres un minso personalidad de bullying eres un bullying fun personalidad de bullying cara de Braulio fogón bullying mira yo quiero también que tú me hables de qué tú quieres lograr porque te vemos como en baile te vemos a toda bien dura pero tú tienes tus planes o real uno abutía el salama ese es mi sueño de por chale variedades variedades porque va a haber mucho flow mucho de todo a mí yo soy tu modelo gratis yo te voy a conseguir un chico gratis oye esto es de verdad tú eres divina de verdad no porque tú estás aquí tú eres el final mucha personalidad sí y eso es lo que en estos momentos gusta estás tú estás Jackson Flow ¿sabes cuál es ese? no diablo descarada me extraño mami ah el loco el loco sí y tú al revés como el micrófono me extraño mami me extraño mami ¿por qué digo esto? porque son personalidades tan coloridas que dan alegría a un día de cansancio ejemplo te voy a hacer real yo tengo muchos seguidores en Instagram yo siempre tengo un c***o no importa no importa mientras yo lo traigo no hay problema espérate espérate ve ve yo que esta chicha bueno le vas a echar el catarola y me extraño me rebe de recuerdo sí yo se lo he echado a veces eso me está pero salivita salivita con un c***o ¿no te gusta que te escupe? ay me encanta me escupe sí trágate la saliva de ese pero tenemos que tener confianza que no es así que tu primera vez me ves c***o y que que te palla y claro que tiene que tener un tiger para que llame tu atención diable no es que yo no me dediqué por gusto que me denota a mí me dan nota es como verlo con tatuaje tú sabes tú llegas a la 42 ¿verdad? y entonces ¿qué tiene que tener el físico? dame nota a mí dame nota ser un bichote ser un bichote un gángster tú sabes tener tatuaje cadena puede tener tatuaje ese palomo sí me citan también palomo así tú te exiterías como hiciste yo lo pongo ese bandidaje que quería que en todos los bloques vamos para los privates somos los privates para que se funda con la estoy imaginando a Moisés vamos a ir al baño vamos a ir bailando y tú y yo vamos para el baño ya vamos para el baño estamos en el baño vamos a ir al baño vamos a ir al bichito ahí yo con la conchina vamos a ir al chino vamos a ir al chino que lo que por el listo que mi chichita va a subir Ay, quítame eso y yo toqué loco. Ay, se me va a que se rile a ti. Estábamos viendo el chino qué fue. ¿Qué fue? No, porque ahí nos quedamos parados. Y estábamos ahí. Tengo a los mamaritos, dale para salir. ¿Sabes lo que? Otra vez me engaño, dioneta. Claro, chichín. Es el final, chichín. Qué cosa que suena hacer en eso. El tamaño, importa para un hembrón como tú. Que me guste. Marica, con ese tamaño es el culo. Pero tiene chiquito ese culo. Que busque a tu plaza, el tamaño. De brazo de niño para allá. Brazo de niño para allá. Brazo de niño. Un brazo de niño. Un bracito de un niño. Diablo. Ok. ¿Cuántos? Echa pochale, rula y trucha. Diablo, es que yo no lo cuento. Porque yo me voy. Un martes en la 42. Me ha ido trucha con ellos. Ella dijo, yo le hice la misma pregunta. Ella dijo que ella no lo cuenta. Que ella vea para allá. Y no es que ando en ese gante para fundilo. Dándole yoguetas, como que estoy loca. Poniéndome. Esto no es para que la gente juzgue. Eso es una cultura. Eso en Estados Unidos está legal. La... Se le valen en algunas partes de Estados Unidos. No, blúdeme lo ganas. Tú dices para... Que ellos le llegan. Carnavi, carnavi, carnavi como el loco mío. Exacto. Carnavi, carnavi. Ven por tu loca, David Ortiz. Oye, soy igual que tú. Te comiste a David Ortiz. ¡Ay! No. Porque tú sabes que yo soy como David Ortiz. Sé que David Ortiz quiere. Ajá, el negocio del canal. Y... Y entonces... No, que venga por mí. Porque yo lo di por el español. Que yo soy carnavi como él. Dale algo a la loca tuya. Ok. David es seguidor. Porque me lo dijo que ella... Claro. Tú sabes lo que ella está diciendo. Yo me he comprado. Yo soy una marca ahora de... Sí. Pero tú sabes lo que ella está diciendo, entonces. Que es carnavi. Que le baje algo a ella, que es carnavi. David baja. ¿Tú ahora está llegando? Bájanos a todos. Bájanos. Yo quiero decir eso. Ya no me he llegado. Ya no he llegado. Que fumas. Claro. Que le baje... Claro, chichi. Dime. 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 ¿Realize algo así? Yes Helenora? Muchas gracias. Están en el aire. Como coñón, con 5 años aquí, chichi. suspension. Tú sabes algo que él le iba a llegar mensajes porque me lo encontré en un aeropuerto y que me dijo que él es seguidor full de Cintabú. ay dios mío yo sé que hay que vamos a mandar el mensaje david a esa cámara david y por la locatura que casi como tú ella tiene que ser la imagen de ese producto la fuerza y no está acabo entiendo nada porque no vas a decir nombre te ha tocado un tigre que cuando tú bajes allá abajo tenga un gracioso yo desde que los vuelos yo me despego si se dedique un chin a sudor una vainita rara yo no en verdad yo hago así de que yo me voy a decir una vainita rara yo le digo eso es 08 80 que nadie va a venir a ponerse de espalda que en gambo poner de espalda que fue yo soy yo no lleno tú estás loco yo paso el domingo el lunes el día entero y me voy el martes para mi casa y para el 3d que me lo han me han dado mamarito acabado de llegar él está claro que no es de boca que el lunes me dio mamarito acabado de llegar de la flor y fue el día de tal ojo está el poder cuando quedaste mensual cuando quedaste mensual no sabe lo que yo estoy pidiendo no es que yo me a ellos tienen que pasar como mensual yo no tengo eso hay mismo terminó su dinero a veces me lo dan hasta adelante porque ya saben que yo soy trola y que toma chichi yo lo pongo en mi cárter le digo está bien bebe bebe no te has enamorado porque pasa las que son malonas como tú son pariguay en el fondo yo me enamorado pilas chichi yo he llorado pero yo no es verdad yo me voy para el carnavi tú no me voy para el carnavi jugando tú estás loca pero yo soy una buduquita ellos saben que tienen que darle a la loca tú estás loco así que yo mantenete me robaron no él me llevó para el 3d y me dijo que me iba a pasar una plata y me dio del taxi se movió cuando yo me levanté yo digo por ahí el chanty ok pero eso te pasó pero te has enamorado de un tipo que al principio estaba acá no caen malas claro y tú estás asfixiado claro y me quedo normal y le das claro no te puedo decir que no porque me vaqueaba tiene que vaquearme primero para yo poder pasar si él no da nada yo no le voy a dar nada que fue niña tú ha pagado tu cabaña? dame no importa chichi dame agua tú ha pagado tu cabaña? no yo no tú la pagado tu cabaña? si ahí sí deja tu madre yo porque yo he pagado tu cabaña claro que sí yo iba a decir que yo he pagado tu cabaña espérate yo la he pagado pero con los chichi mío como esperate yo no he ido a cabaña ok vamos a hacer la diferencia del con tu chalín y el con Oriana vamos a ver cuál es la diferencia ok arranca por chalé tú agarras te gustó el tigre y dices diablo que lindo está ese malón que bacano y tú lo viste tú estás en la 42 y tú estás en una discoteca de aquí en Sambra ajá sí sí bien popi en cielo tú estás en cielo ok tú estás como tú ves al tigre diablo que lindo está celoso y tú no yo primero le hago como miraditas no sé qué más él me tiene que buscar yo le paso por el lado ok tú viste a tu loco y tú viste a tu cifrino popi cómo te lo lleva a la cabaña? quiero de eso hoy vámonos para el 3D es tuyo vámonos toma la llave de la pastora ay voy a ir 6 ellos dicen eso sí sí ok no existe que yo en una noche vámonos de una noche no te eche el agua porque está cerrado ahora le pongo a esta cara por favor chale por favor dile algo a la niña que desoleta yo te doy una galleta si tú andas conmigo y hay dos chicos y que tú no te quieres y yo te digo mira aquí es que te hagan vámonos porque si no yo te monto yo te monto yo te monto no oye yo primero lo que hago es contacto de vida si yo más y esto lo otro pero yo siempre ando con amigas o con amigos ya van a trabajar en driver con mis pajaritos entonces yo ellos hacen la diligencia ellos buscan instagram no sé qué más y yo los empiezo a seguir o ellos me empiezan a seguir claro y después hablamos y demás y como yo me voy a ir la misma noche como hombre y si ese c*** no te gusta tu ando en eso de que de que tu es para de que de noche después y si tu te mueres si esa c*** esta uno va yo me la llevo tengo que llegar a la cabaña espérate hay un cambio de escenario ella no ha ido a cabaña ella vaya los dos días igualito que no ha ido ella fue para la cabaña te fuiste para el hotel mira muchacha yo no estoy 17 años de nada porque tu te has cambiado ahí caite llévate de mi llévame para la 42 y llévame para la 3b que yo quiero ir al quiero y esas cosas te estás yendo que nunca he ido a la cabaña chica por aquí hay que mandarte para tu país de acuerdo ahí corre atención te vas para allá tú te vas para allá te acompañaron pero te voy a acompañar por Jabel ahora oye llegaste al hotel llegaste a la cabaña llegaste al hotel hilton porque la niña es atlanta como tu le grita al tigre como tu le grita al tigre como yo le grito a mi le... eso es muy al paso chichi es duro chichi es duro ese es tu pelo ay claro chichi ese es tu pelo dios te lo bendiga que peluco no lo que pasa si tu sabes lo que pasa que yo me pongo mucho me hago mucho peinado para que ella no me haga mal de ojos pero yo pasé mal de ojos dios te la bendiga ahora ya casi finalizando llegaste al hotel hilton que la niña es así dale al tigre que si la pido o la dole ay me gusta te vas a hacer corte ¿verdad? no dale así es y nunca te lo llevo del primer día ilusa sopa muchachos ok lamentablemente estás finalizando el tiempo de la entrevista pero yo quiero decirte que esta es tu casa ay gracias chichi más adelante te atenderemos y compartiremos más cosas nuevamente contigo te deseamos mucho yo te caigas para 42 chichi vamos para allá ahora tú lo ves así ese es el diablo que palomo que pariguayo vamos por el video de tibia ahora que tengo y le ponemos para allá para la foria a darlo todo yo me doy tú me lleves que por cierto tiene un video musical hoy tiene muchísimas picadas gracias a dios tiene un video el lunes y esperamos que sigas haciendo lo que te gusta que seas feliz claro picando chichi para ahí para donde el chino a darlo todo para el cal para el campollo para allá con la bubu con risa vámonos con tu baila vámonos con eso con perrote y voy y mueca mueca de Bigelton la muchacha fever ha 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 ha